Elisa es consultora y formadora especializada en lectura, tendencias y edición digital y en aplicaciones de la tecnología en entornos culturales y educativos. Es miembro del equipo de 212, de 212.com, observatorio que analiza las nuevas tecnologías en el sector cultural. Ya tuvimos a otro miembro de 212 en socialbiblio. Ella es colaboradora de manuscritics.com, el recomendador de libros para editores, bolino.com, que es recomendador de literatura infantil y juvenil, y dioteca.es, que es la red social de lectura para niños. En nuestra página web tenéis el enlace a su web, si queréis poneros en contacto con ella. Y sin más, le doy paso. Nos va a hablar sobre el ADC de las elecciones de lectura, planteamiento, diseño y difusión. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotras por la invitación. Es un placer estar aquí. Y muchas gracias a todos los que están al otro lado de la pantalla por su tiempo, porque se me ocurre que siempre que estoy en este tipo de cosas, hablando de este tipo de temas que a mucha gente le parecen bastante frikis, ¿no? Me encanta que haya gente igual de entusiasta que yo que decida a las personas y a alguien de otra latitud, pues a otra hora. Pero bueno, que siempre, con lo justito que estamos de tiempo, pues es de agradecer que se lo dediquéis a esta actividad. Y espero que os guste y que cumpléis con vuestras expectativas. En cualquier caso, como somos poquitos, creo que se prestará mucho la sesión para que me hagáis preguntas o cualquier tipo de impresión que os quede de la presentación que podamos hacer. El trabajo sobre el que voy a hablar, selección de lectura, bueno, pues lo llevo desarrollando hace unos diez añitos. He trabajado en la Fundación Germán de Cerro y Pérez, que como sabéis, pues es un referente en todo lo que tiene que ver con selección de lectura, con lectura, y especialmente con trabajo con niños y jóvenes, que será fundamentalmente lo que abordemos hoy en la sesión. Y este trabajo lo he hecho de forma muy unida y mano a mano con los niveles de cerrado Malmierka, que no sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis, pues os recomiendo que empecéis a seguirlo en Twitter. En Escribí, además, es colaborador de algunos blogs como Infopecarios, Biblofecarios, etcétera. Y bueno, pues todo lo que tiene que decir siempre es muy interesante. Y llevamos muchos años ya compartiendo formaciones en relación con selección de lectura de materiales para niños y jóvenes, en relación con análisis de obras, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo que voy a hablar es compartido con lo mismo. Yo siempre que hablo de promoción y de trabajo con la lectura, hablo de la madre del cordero. Creo firmemente que la selección de lecturas es absolutamente clave, indispensable y fundamental en cualquier tipo de acción que tenga que ver con la lectura. Es más, cuando hay gente que me plantea, claro, sí, sí, muy bien, muy importante, sí, lo que tú quieras, pero no tengo tiempo de seleccionar. Bueno, pues, entonces, si no tienes tiempo de seleccionar, no lo hagas. Pero no hagas selecciones con prisas, selecciones a medias, selecciones arbitrarias, porque no conduce a nada. Al final siempre inviertes algo de tiempo haciéndolas, no conduce a nada y entonces si no le vas a poder dedicar el tiempo que se merece, pues no lo hagas. Aunque ten presente que los resultados que vas a obtener de la actividad que programes o del club que desarrolles o la selección o la guía de lectura que elabores y demás, pues no van a ser tan óptimos como serían si hicieras una tarea cura. Yo, ahora haremos un recorrido por lo que considero que son los aspectos claves de la selección de lecturas y veréis que lo que tiene que ver con planteamiento, hoy vamos a hablar de planteamiento, de diseño y de difusión, pues lo que tiene que ver con planteamiento me demoro un montón y hablo un montón porque realmente es fundamental. Luego también esos dos aspectos complementarios lo son y los abordaremos, pero desde luego las selecciones de lectura, si queremos que sean eficaces, eficientes y darles alguna rentabilidad, pues hay que hacerlas bien y hay que hacerlas con cabeza y vamos a tocar un poco los puntos claves. Efectivamente, Luis Millo, fenomenal. Muchas gracias, Socialbiblio. Continuamos. O empezamos. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que no hay recetas. Esto me gusta decirlo porque sí que es cierto que muchas veces buscamos la vía fácil, ¿no? El cómo puedo hacer una selección de lectura en diez minutos, ¿no? Unos tips, unos how tos. No hay una receta porque luego lo veremos un poco. La clave o el centro o el eje sobre el cual se tiene que construir la selección es el lector y cada lector es un mundo, cada colectivo de lectores es un mundo, con lo cual no podemos establecer unos parámetros que digamos, bueno, pues, con este paso uno, dos, tres, pues ya tengo una selección de lecturas maravillosas, ¿vale? Tendremos que trabajarla, como he comentado, y una buena selección pues será fruto de un proceso de análisis, de reflexión y de toma de decisiones. Sé que suena muy solemne, pero realmente, pues, si queremos hacer las cosas bien, esto es así y, bueno, pues es un proceso que se construye a partir de la definición de unos objetivos de la selección, ¿vale? No podemos, pues, venga, voy a seleccionar unos títulos para un mostrador de novedades o para un club de lectura o para una presentación a los padres de recomendaciones lectoras o para un cuentacuentos, ¿no? Tenemos que pensar qué objetivos quiero conseguir con esta selección. Tenemos que conocer muy bien al público con el que vamos a trabajar porque eso es absolutamente fundamental y veremos que más allá de todos los aspectos de calidad y de los criterios de calidad que vamos a abordar cuando hacemos una selección que también están presentes, ¿vale?, u otras consideraciones, que pueden ser las presupuestarias, es decir, hay determinados contenidos que a lo mejor no los puedo comprar porque no tengo disponibilidad económica para hacerlo, ¿vale? Más allá de todas esas consideraciones está el conocer al público con el que vamos a trabajar. Es un proceso que se inicia con la identificación de los intereses y las necesidades precisamente de este público lector y el acuerdo de qué materiales de lectura. Yo siempre me gusta hablar de materiales de lectura porque la lectura es un término muy amplio y creo que hoy más que nunca se hace necesario que cuando planteamos una selección no nos restringamos a los contenidos en formato impreso, ¿no?, a los materiales en formato impreso, sino que nos abramos a otras posibilidades que las hay, que son muy amplias y que además, pues, harán que sea más fácil que esa selección llegue, pues, a un público más heterocante. Un proceso también que se asienta sobre un patrón que marque las pautas que se van a seguir en el proceso. También el acuerdo sobre los materiales de lectura que se van a valorar, así como la importancia que le vamos a conceder a cada uno, que no será siempre la misma dependiendo de según para qué, ¿vale? El establecimiento de los criterios y los indicadores que vamos a aplicar a esa evaluación para evaluar esa idoneidad de esas obras, una escala de valores que además nos permita establecer un juicio sobre ellas. Y es un proceso que implica poner en marcha mecanismos de evaluación, que eso es algo que muchas veces no hacemos y que es importante que veremos al final de la sesión. Y procedimientos de trabajo siempre y cuando, lógicamente, se vaya a hacer un trabajo que se haga en equipo, ¿no? Si no, pues, si lo va a hacer uno mismo, pues, puedes establecer unos procedimientos de trabajo, bueno, individual, pero no se van a poder decirlo de alguna manera tan complejos como si lo ha hablado de esa persona en todas las cosas. También implica analizar los materiales de lectura bajo una misma óptica y analizar, es decir, si no conocemos los materiales de primera mano, podemos recomendarlos, pero también los resultados que vamos a obtener de esas recomendaciones se van a ver muy dermados. Cuando quieres transmitir interés por algo lo tienes que conocer de primera mano, un vendedor de lavadoras, si no conoce las características de las lavadoras que está vendiendo, difícilmente las va a vender, pues, un bibliotecario, un mediador, un profesor, incluso, pues, en el seno familiar, si no te implicas con las lecturas, si no, por decirlo de alguna manera, las vives de una manera, aunque no sea igual que un lector, ¿no? Pero si no las tienes presentes de una manera especial, es muy difícil que transmitas ese interés por ellas, con lo cual hay que conocerlas de primera mano, ¿vale? Hay que analizarlas y siempre, lógicamente, bajo una misma óptica. Coger esas informaciones tanto descriptivas como valorativas que nos permitan luego juzgar el contenido y la propuesta formal y valorar los materiales en sí mismos, ¿vale? El interés que puedan tener en sí mismos, pero también en relación con su utilidad y su adecuación al público con el que vamos a dirigir esa selección. Es un proceso que persigue como resultado emitir valoraciones sustentadas en razonamientos argumentados, ¿vale? O sea, no nos vale, pues, esto es que creo que está funcionando fenomenal, lo he visto en muchas reseñas por ahí, entonces lo voy a seleccionar, ¿vale? Sino que todo ese acopio de información que hemos hecho en el proceso de análisis, pues, lo tenemos que tener presente a la hora de hacer esa selección. Y proporcionar juicios de valor, pues, para la toma de decisiones, para ver qué lectura elegimos frente a otras. Porque hay muchas lecturas, todas, puedo decirlo de alguna manera, pueden tener su lugar, pero con esos objetivos que vayamos a perseguir y de ese público con el que estemos trabajando, pues, deberemos elegir unas u otras. Continuamos. Lo primero que tenemos que tener presente es quiénes son sus comensales. Hablaba de recetas, voy a seguir con la metáfora, ¿vale? Y quiénes son nuestros comensales, quiénes son nuestro público objetivo, nuestros lectores. Muchas veces nos olvidamos de eso, lo comentaba antes. Empezamos a pensar en cuestiones que tienen que ver con la calidad, con la estética, qué edición más maravillosa, es absolutamente soberbia, este autor es tan rico, tan tal. Bueno, pues, depende. O sea, que si no tenemos presente al público al que vamos a dirigir la selección, a lo mejor le llega desde un punto de vista de que hemos hecho una buena difusión o que la propuesta que hemos diseñado es muy atractiva, pero los contenidos no le van a llegar. Y, al final, lo que queremos es que lleguen esos contenidos. Con lo cual, pues, tenemos que ser muy conscientes del público con el que vamos a trabajar. Lo ideal es conocer cuál es el lector, o sea, conocer al lector de primera mano. Pero eso, si estamos hablando de un entorno profesional como puede ser una biblioteca o como puede ser una escuela o un entorno en el cual se vaya a desarrollar una selección para un grupo de gente, pues, eso es bastante difícil. A veces pasa, ¿no? Porque a veces, pues, conocemos muy bien al público con el que trabajamos, a la gente con la que trabajamos, a los lectores con los que trabajamos, pero otras veces, pues, es muy difícil tener ese feedback, ¿no?, o esa relación tan directa. Entonces, para eso, pues, siempre hay una serie de premisas o una serie de herramientas que nos pueden ayudar a tomar ese tipo de decisiones respecto a qué lectura seleccionada o no. Me viene ahora la memoria, por ejemplo, hace unos meses que Scholastic hizo una infografía a partir de un estudio que publica anualmente sobre lectura y familia que está basada en una encuesta realizada a más de mil familias en Reino Unido y identificaba un poco, pues, qué tipo de lecturas los lectores estaban más predispuestos a leer, ¿no? Y, llamativamente, un porcentaje altísimo de lectores que buscaban libros que les hicieran reír. Y otro dato muy importante que se une con informaciones que vamos a ver a lo largo de la sesión es que un 73% de los encuestados manifestaba que leería más que encontraran libros que les gustasen. Con lo cual, con estas dos informaciones, es decir, ¿qué busco en un libro? Fundamental, ¿qué buscan los lectores en un libro? En general, como os digo, que disfrutar, ¿no? El disfrute, más allá, a lo mejor, de la información, que también, en determinados casos, pues, puede ser uno de los objetivos de una lectura, ¿de acuerdo? Y sí que es interesante tener en cuenta que, si le damos a un lector la lectura que está esperando, la lectura que le gusta o una lectura que le pueda llegar, pues, los resultados que podemos obtener con esa acción de recomendación son muchísimo más amplios, ¿no? Puede decir, desde que ese lector, por decirlo de alguna manera, a partir de esa lectura llegue a otra lectura, generar un clima de fidelización, porque hemos llegado y, de ahora en adelante, todo lo que le intentemos hacer llegar le va a parecer de interés, etcétera, ¿vale? Comenta Maite que qué pasa cuando hacemos una selección demasiado amplia. Bueno, si queréis, Maite, como comentan las compañeras, vamos a recoger las preguntas y luego las tocamos al final de la sesión, ¿vale? Y lo que sí que, en tu caso, me gustaría que me aclararas es en qué contexto era la selección, ¿vale? Porque, como dices que es un familiar, pues, ¿para quién la hizo y en qué contexto? Si quieres, lo vas comentando y que la recojan y luego lo abordamos. Continuamos. Como digo, ¿cuáles son los platos favoritos de nuestros lectores? Bueno, pues, comenta Gustavo Martín Garzo, que es un autor maravilloso y un hombre que da gusto escuchar, que conviene empezar cuanto antes, ¿vale? Que incluso, pues, comentan muchos especialistas que en el seno materno, ¿no? El contacto del lector con los sonidos, con las palabras, con los tonos, con las entonaciones y demás, pues, ya ayuda a desarrollar esos hábitos lectores, esos gustos por la lectura, ese oído, etcétera, etcétera. Y, como os digo, pues, cuanto antes empecemos a recomendar lecturas a los lectores, a los bebés en este caso, pues, mejor, ¿vale? Antes se familiarizará con lo que puede ser un texto, lo que puede ser una lectura de una imagen. La lectura en los primeros años es diversión, pero también es una forma de comunicarse o con el mundo que les rodea, de fomentar esos primeros aprendizajes en torno al mundo que les rodea. Normalmente, en los primeros meses de vida, pues, cero o seis meses, pues, la relación fundamental que se establece es con el folclore, ¿vale? Con las nanas, las retaílas, las canciones infantiles. Como os decía, yo siempre enfoco la selección multiformato, o sea, nunca pienso en una selección que tenga únicamente que ver con los libros o con los álbumes, ¿vale? Siempre pienso en una selección multiformato, con lo cual podemos perfectamente generar una selección en la cual, pues, en este caso, se incorporen CDs o se incorporen algún tipo de audio, algún tipo de vídeo, etcétera, en la cual queden recogidas, como digo, se controlan esas canciones. El mundo que les rodea, otro de los temas con los cuales, pues, los niños interactúan de una forma, pues, muy amigable cuando son lectores de seis, doce meses, ¿vale? También con los libros con texturas, los libros troquelados, ¿vale? Al final, los primeros contactos con la lectura tienen mucho que ver con los sentidos, ¿no? Está el oído, como más obvio, pero también está el tacto, ¿no? El tacto con los libros. También está el gusto, porque los niños los toquetean, los muerden, ¿vale? Entonces, pues, tiene que ver la vista, por supuesto, la vista de la imagen o de la edición, pues, tiene que ver mucho, como os digo, con los sentidos. Entonces, todos los libros que tengan texturas, troquelados y demás, pues, son libros con los cuales el lector, pues, se siente cómodo. Poco a poco se puede ir introduciendo la lectura de la imagen, probablemente no les llegue hasta que no tengan uno o dos añitos, ¿vale? Aunque, independientemente de que no les llegue una historia entera, puede que les llegue, pues, si es muy sonora, pues, puede que les llegue el texto, las unidades del texto. Luego, más adelante, a lo mejor, pues, son capaces de seguir la secuencia narrativa de una imagen, ¿vale? Entonces, no nos dé miedo. Yo creo que si aproximamos lecturas a un lector y vemos que se siente cómodo, pues, sigamos. El nivel de profundización que haga, de comprensión que haga, pues, bueno, pues, ya irá creciendo, se irá incrementando con la edad, ¿vale? Y luego, bueno, pues, más adelante, ya con dos o tres años, pues, los chicos ya perfectamente se pueden enfrentar a historias secuenciadas y se puede interpelar al lector en el acto de lectura, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, pues, bueno, pues, con tres o seis años, pues, ya el espectro temático, pues, ya es bastante amplio, cuentos populares, tradicionales, historias del entorno familiar, porque ellos se van a sentir identificados tanto con los personajes como con las escenas que representan. Los estilos y las técnicas, pues, yo ahí, aparte de que no es mi fuerte el tema más gráfico, yo ahí diría que creo que no se pueden establecer pautas. Creo que los lectores, cada uno tiene un gusto estético, además, desde edades bastante tempranas, y, pues, un poco esa mentalidad o esa idea que hemos tenido durante muchos años, que yo también en un momento he podido tener, de que determinadas obras con una estética muy oscura, un poco tétrica y demás, pues, tienen que ser para ellos lectores más maduros, etcétera, pues, para nada. Ahí tenemos un, por ejemplo, los tres bandidos, una estética súper oscura, unos azules súper oscuros, negros, etcétera, que a los niños les encanta, desde edades muy tempranas, ¿vale? Con lo cual, yo creo que en cuanto a estilos y técnicas, lo importante es que sean variados y que veamos si el niño responde, porque sí que es cierto que a veces pueden ser demasiado complejas y el niño, pues, no responder bien al estúmulo, ¿vale? Entonces, pues, tengámoslo también presente. Cuando son ya más mayores, bueno, pues, ahí ya los chavales con seis o ocho años, que ya están empezando a desarrollar sus hábitos lectores, a hacer una lectura autónoma, pues, bueno, pues, lógicamente se pueden plantear que se entiendan a textos escritos, pues, un poquito más complejos, un poquito con una mayor extensión, ¿vale? Nunca sabemos tampoco, los ritmos de cada niño son muy distintos, con lo cual, dependiendo de qué tipo de niños, a qué tipo de niños vayamos a ofrecerles la selección, tenemos que tener esta idea presente y, si no, tenerla presente en la propia selección, es decir, puede haber niños que solo se puedan enfrentar por sus capacidades lectoras a álbumes con muy poquito texto y con una secuencia narrativa de imagen muy potente y, sin embargo, puede haber niños que tendrán unas destrezas muy, sabes, mayores, que se puedan enfrentar ya a textos un poquito más largos, ¿no? Y con una complejidad un poquito mayor. Entonces, eso también lo podemos, un poco dentro de una selección, pues, tener presentes todos esos niveles y todos esos, no sé, que no sea muy heterogénea, ¿no? No decir, no, como son primeros lectores, pues, todo álbumes, poco texto, pues, no, porque siempre habrá algún primer lector que, a lo mejor, se sienta más cómodo con el texto, ¿vale? Aunque sí que es cierto que las generaciones, también nos pasan los adultos, cada vez que estamos más pro lectura de imagen, no tanto pro lectura de texto, y en las edades más tempranas pasa, pues, yo creo, de una forma más acusada, ¿vale? Pero, en cualquier caso, luego, el abanico de géneros, pues, muy amplio. Fantasía, realismo, literatura popular, literatura tradicional, literatura actual, incluso cómic, por supuesto, no ficción, que a los lectores de 6, 8 años les encanta. Otro tipo de materiales, como pueden ser también las revistas, etcétera. Y, bueno, pues, intentar también medir, aparte de que haya variedad de géneros, variedad de complejidades en cuanto a exigencia lectora y demás, el que, pues, la exigencia, pues, no sea insuperable. O sea, que tenga, por decirlo de alguna manera, cierto ten-conten para que la experiencia de lectura que les vayamos a proporcionar no resulte frustrante, porque, entonces, pues, los efectos que puede tener esa selección, pues, van a ser bastante negativos, ¿de acuerdo? Normalmente, en estas edades, la apuesta es más por el argumento que por la descripción, ¿vale? Les gustan a los chavales. Ya os digo que también pasa mucho en la edad adulta, o sea, no es que solo sea a los chavales, pero hay bastantes lectores más cómodos con acción, que pasen cosas, que pasen cosas, y no tanto con descripciones ricas de personajes, de entornos y de situaciones, ¿de acuerdo? Y, bueno, en las primeras edades, como es lógico, pues, más, porque es más fácil seguir una secuencia de acción que una descripción que pueda ser, pues, más rica en adjetivos, etcétera. Continuemos. 9-11 años, pues, aquí ya también estamos hablando de una franja de edad que la última vez que se hizo un barómetro de lecturas en España, que fue en 2012, si no recuerdo mal, pues, leía un 100% de los lectores encuestados, ¿vale? En la franja de 10-13, que es la primera franja de edad con la que se generaron datos para el barómetro, con lo cual, pues, son lectores que ya, en principio, se pueden enfrentar a todo lo que les pongas por delante, por supuesto, siempre midiendo los intereses y midiendo las capacidades lectoras que puedan tener. Pero, en cuanto a géneros y gustos, pues, puede ser de lo más variado, ¿vale? Entonces, también es muy importante en estas edades, también lo es en las anteriores, se producen situaciones en las que tenemos que dejar que el lector sea el que elija la lectura, pero en estas edades ya cada vez es más marcado, ¿vale? Y el acto de selección tiene que ser también un acto compartido. Luego lo veremos como un elemento importante cuando hablemos de cómo, pues, el lector se tiene que implicar también, a lo mejor, en la discusión, no tenemos que inventar que se implique. Entonces, pues, tengamos muy presente que ya necesidades tienen bastante criterio formado y que en la selección, pues, muchas veces podemos implicar al propio lector y que, además, eso tiene un efecto muy potente, ¿no?, a la hora de difundir. Porque siempre el boca-oreja, pues, es la estrategia casi fundamental de difusión de cualquier selección o de cualquier acción que llevemos a cabo de promoción de la lectura. También el que sean propuestas en las que, a lo mejor, se pueda plantear la experiencia de lectura combinada con la experiencia de escritura, pues, también es interesante ya a estas edades. Porque las diferencias que habéis querido de escritura, pues, también son bastante amplias, ¿vale? Continuando. Me vais a perdonar esta voz que tengo un poco gangosa porque estoy un poquito con la garganta un poquito regulera. De hecho, he puesto una velita antes de salir de casa y he dicho, por favor, que me aguante la voz 15 minutos, digo, 45 minutos mínimo, para no fallar porque me daba... Llevo tres días prácticamente sin hablar para que no me falle la voz en esta sesión. Bueno, con los jóvenes ya ahí sí que no hay reglas. Ya son un mundo aparte. Por supuesto, ninguna corta pizza. Los límites que pueda haber entre la lectura juvenil y la lectura por adultos ya están totalmente difusos. Los lectores tienen que ser, ellos, por decirlo de alguna manera, tienen que ser bastante protagonistas en las elecciones que llevemos a cabo. ¿Cómo incorporarlos como protagonistas? A lo mejor ellos no han hecho la selección, pero todo el feedback que podamos extraer, todas las recomendaciones, todas las sugerencias, etcétera, o todas las acciones que se nos ocurran que impliquen al lector, pues serán también claves en el éxito de cada una sección. Y, por supuesto, en este caso, más que en ningún otro, aunque en todos los demás lo veremos luego, es importante, hay que estar abiertos a lecturas en todos los soportes. Los jóvenes hacen un consumo de contenidos en formato digital amplísimo. web, tabletas, smartphones, etcétera. Con lo cual, pues las recomendaciones que les podamos hacer tienen que ser más multiformato que nunca. En el resto de las edades también, porque ahora mismo hay una amplísima riqueza de materiales muy interesante, ¿vale? Pero en este caso es fundamental. Bueno, pues lo tercero que tenemos que tener presente, hemos hablado de que no hay recetas, de que lo más importante del tema son los comensales, el público objetivo al que vayamos a dirigir la selección. Y lo tercero que debemos tener siempre presente es que debe llevar, además, una dieta equilibrada. Hemos hablado de los gustos del lector, los intereses del lector. Por supuesto, el lector es clave, sus intereses y sus gustos tienen que estar representados, pero como mediadores también tenemos una responsabilidad para trasladarles lecturas y propuestas ricas, interesantes. Con lo cual, pues, ¿qué mediremos o qué valoraremos? Pues, depende del tipo de obra, ¿vale? Pero aspectos como la estructura, si está bien planteada, bien concedida, las técnicas narrativas, si son ricas, si están bien grabadas, los personajes, si están bien desarrollados, etcétera, etcétera. El valor de las palabras y de las imágenes, ¿no? Cómo se complementa, qué tipo de relaciones se establecen entre ellas y si realmente enriquecen la lectura. Porque sí que es cierto que la literatura infantil no tanto a la juvenil, muchas veces se presta a lo que llamo yo fuegos artificiales, ¿no? Ediciones muy lujosas, muy maravillosas, muy espectaculares, ilustraciones, etcétera. Si todo eso sirve a un propósito, a un propósito y a un enriquecimiento de la experiencia de lectura, maravilloso. Si simplemente es un reclamo, el voy a adornar un texto pobre con una ilustración estupenda, pues no nos tiene que valer, ¿vale? Lo mismo pasa con los troqueles o con las ediciones grandes. Si sirven a un propósito, yo siempre pongo en este caso el ejemplo de algunas ediciones que si realmente no se respetan determinadas tamaños y dimensiones, la lectura del título pues pierde interés, ¿no? Pues póngase por caso el topo que quería saber lo que habían hecho su educador. Si la edición que seleccionamos para el topo, que además se hizo en su momento, pues no es apaisada, pues no se vive la experiencia. La experiencia de lectura no es igual, porque al fin y al cabo están narrando una transición de un personaje, un periplo de un personaje, y entonces el que sea un formato apaisado pues permite al lector pues como seguir con el... como caminar con el propio personaje, ¿vale? O un donde viven los monstruos, ¿no? Pues también para profundizar y meterte en ese mundo fantástico de Sendak, pues necesitas también una edición grande, apaisada, porque si no merma un poco la experiencia. Pero hay otros casos en los que no, y lo tenemos que tener presente. Y también que no se produzcan situaciones como en las que la imagen reproduce literalmente lo que dice el texto. O al revés, el texto es una descripción de una imagen, ¿no? O sea, tiene que haber una complementariedad. A lo mejor puede ser simplemente pues que la ilustración aporta detalles que no se tocan en el texto, ¿vale? Otras veces se produce un juego, ¿no? Un juego cómico en el que la ilustración dice cosas diferentes a las que dice el texto, ¿no? Se me ocurre ahora el álbum de Mi gatito es el más bestia, ¿no? Que cuando ves el álbum el protagonista es un elefante. Sin embargo, el texto está hablando de un gatito, de un gatito mascota del autor, ¿no? Con lo cual pues se produce un efecto muy cómico, etcétera. Bueno, pues toda esa complementariedad tenemos que valorarla y tiene que estar presente. Y también que haya un equilibrio. O sea, no necesariamente a lo mejor todo tiene que ser diez ni maravilloso, pero desde luego un texto muy, muy, de muy baja calidad con una ilustración maravillosa que además en el ámbito de la literatura se produce muchas veces, ¿vale? Desafortunadamente que los textos no están al nivel de las ilustraciones que han adquirido una dimensión y una importancia enorme, pues eso también pues tenemos que tenerlo presentar a la base de la selección. No nos dejemos llevar por esos juegos artificiales, ¿vale? Ni por esas ediciones maravillosas, ni por esos troqueles, ni por esas ilustraciones si realmente no sirven a un propósito real y no, por decirlo de alguna manera, forman parte de un conjunto armónico. Los temas y los valores, esto es algo un poco peliagudo, no me detendré porque no tenemos tiempo, pero sí que es cierto que la literatura infantil y juvenil se dirige a un tipo de público que está en formación, con lo cual yo no hablaría tanto de que toda la literatura infantil y juvenil tenga que transmitir unos valores positivos, etcétera, o que determinados temas puedan o ser o no tabús, muchas veces, sobre todo fundamentalmente depende del tono y del acercamiento que se utilice. Pero también tenemos que tener presente que el público al que le vamos a definir la selección es un público igual. Con lo cual, a lo mejor las libertades que te puedas tomar en una selección para adultos se ven un poco, no sé si mermadas, pero a lo mejor sí que de alguna manera tocada. Los elementos relacionados con la edición, hemos hablado de que las ediciones en tapa, maravillosas y tal, muchas veces pueden tener todo en su sentido, pero otras veces no necesariamente o incluso muchas veces pueden dificultar. A lo mejor si estamos hablando de un libro divulgativo, pues es mucho más cómodo leer en una edición rústica, que podemos, por decirlo, de una manera manosear de una forma mejor, abrirla y dejarla posada en una mesa de una forma más sencilla o no, a lo mejor es la edición del tapa la que nos da esas posibilidades, pero que también tengamos lo presente, que la edición se acorde al tipo de contenido que estamos inscribiendo. y los elementos relacionados con el lector que hemos un poco mencionado, esos gustos, esos intereses y sobre todo esas capacidades lectoras, que haya siempre un poco un ten-go-en-ten entre lo que a él le gusta, lo que él necesita y lo que yo como mediador tengo la responsabilidad de ofrecerle, ¿vale? y un poco hay una especie de ten-go-en-ten y luego también entre las capacidades que tiene y ese poquito más que en algunos casos le voy a pedir porque quiero que crezca y quiero ir creando y construyendo un itinerario de lectura. Otros aspectos que tenemos que tener presentes pues luego son algunas consideraciones específicas de determinados géneros, ¿vale? Pues en el álbum, por ejemplo, pues ese diálogo entre el texto y la imagen, ¿no? Pues realmente va a marcar el análisis que podemos hacer de un álbum, en el cuento, pues cómo esté construido, pues esa estructura, ¿no? Los cuentos es un aspecto clave, no tanto a lo mejor por ejemplo el personaje, etcétera, pues dependiendo del tipo de, como digo, pues a lo mejor en la fantasía pues el que el mundo fantástico pues sea original, ¿no? Porque se producen pues muchos plagios o muchas veces historias en las cuales pues no se aporta nada nuevo, en el misterio pues que esté bien construido que se mantenga la tensión hasta el final, ¿vale? Pues son esos aspectos o esos detalles, ¿no? Que tienen que ver con las particularidades de cada uno de los géneros con los que vayamos a trabajar la selección. Y luego la selección pues puede ser, en algunos casos puede ser temática y estar abierta a todo tipo de géneros, en otro caso estará basada, estará en función de determinado género completo, en otros casos a lo mejor es la edad y nos abrimos a todo tipo de géneros, también a veces pues vendrá marcada por el formato, pues a lo mejor hacemos solo una selección de contenidos en formato papel o solo una selección de contenidos en formato digital, otras veces van entremezclados y a lo mejor estamos hablando de una selección temática, ¿de acuerdo? todas esas consideraciones pues tenemos las en el caso de los materiales informativos pues algunos aspectos también importantes pues los contenidos, la adecuación que puedan tener, la calidad que puedan tener, la claridad, etcétera, etcétera, los elementos extratextuales que pueda incorporar la imagen, pues las herramientas de búsqueda de contenidos que le pueda aportar el lector, bueno, pues un poco pues todos esos aspectos de valoración que están más allá que tienen más que ver directamente con la lectura. Y luego, como os comentaba, pues estar muy abiertos a todas esas nuevas posibilidades de lectura que nos están hablando los nuevos opuestos. Hay muchísimas lecturas, yo me gusta hablar de lecturas en formato A, de muchísimo interés, no tanto en formato e-book, porque sí que es cierto que la literatura infantil y la producción se ha definido últimamente mucho por un tipo de edición que es muy de libro-objeto, se ha mantenido, además ha mantenido sus cifras este último año, este último periodo, bajó un poquito la producción, pero en general ha mantenido sus cifras con ese tipo de producción de contenidos un poco de libros-objeto, ¿vale? y no se ha enfocado tanto en generar contenidos digitales o e-books, por decirlo de alguna manera, esa traslación al formato digital de los libros impresos, ¿vale? Pero sí que hay muchísimos desarrollos fundamentalmente en formato A, que pueden ser interesantes y que tenemos que conocer. ¿Cómo vamos a hacer esa selección? Pues bueno, entre que la producción es amplísima y que tenemos poco tiempo y que además, pues bueno, pues las capacidades de cada uno pueden ser más fuertes en según qué punto y en según qué no, pues hay algunas herramientas que os recomendaría, ¿no? Tenemos un canal lector, que es una herramienta muy adecuada, sobre todo para mediadores, es una web de la Fundación Fuerza y Sopérez, un recomendador, que bueno, además incluye, aparte de recomendaciones de lectura para niños y jóvenes, todo tipo de recursos para el mediador de nuevo interés. Tenemos un club quirico, que es un proyecto de fomento de la lectura del grupo de librerías quíricos asociada a Cegal, que también hace mucha tarea de recomendación. Tenemos Bulino, que es la startup con la que colaboro, como os comentaba al inicio de la sesión, y que, bueno, pues tiene un escaparate de lecturas amplísimo, 70 y tantas mil la última vez que entré en la plataforma hace unos días, ¿vale? Y está sobre todo enfocada al ámbito familiar, pero que también puede ser un canal de recomendación muy interesante. Leoteca, que también se ha mencionado al comienzo de la sesión, que es una red de lectura para niños y jóvenes y que incorpora también números de recomendación. Es un entorno con los cuales podemos valernos a la hora de hacer una selección. Tenemos otros entornos que están más concebidos para el ámbito escolar, un Ronopla, un Tiritina, que son herramientas que también incorporan recomendaciones, pero que fundamentalmente tienen su fuerte en el trabajo con la lectura dentro del ámbito escolar, con lo cual hay mucha autoevaluación dentro de los medios que recomiendan y no, pero bueno, también son interesantes. Hay poco en lo que tiene que ver con contenidos digitales, yo recomiendo siempre el blog de Celia Turrión, que es una especialista muy interesante, que se llama Literaturas Exploratorias, ella es del grupo Gretel y precisamente este grupo anunció en Navidades que iban también a abrir una línea de recomendaciones de contenidos digitales en su página web, son de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tengamos presente que tenemos que abrirnos también a todas esas otras posibilidades. También tenemos que tener presente dónde vamos a hacer esa demostración de lecturas, ¿para qué entorno vais a ir nuestra recomendación? ¿Para el entorno familiar? ¿Para familias con las cuales trabajamos o que son usuarios de una biblioteca? Pues las particularidades de las lecturas que os podamos recomendar en función del tipo de familias que vivan en el entorno en el que esté esa biblioteca serán unas o serán otras? ¿Estamos hablando a lo mejor de una selección de lectura para usuarios de una biblioteca o para desarrollar una actividad dentro de una biblioteca, por ejemplo? Pues también tendrá unas particularidades en función del conjunto de usuarios al que queramos dirigirla o de la actividad que estemos programando. ¿Estamos hablando de una selección para el entorno escolar? Iden. ¿Estamos hablando de una selección para entornos que tengan ese componente más lucrativo, más de negocio, como pueda ser una librería? Pues también, ¿no? En este caso, pues aquí se incorporarían esos parámetros que tienen más que ver con cuestiones de la rentabilidad que le pueda sacar a alguien que lecturas. Pero bueno, que nada es casual, ¿vale? y siempre el mediador tiene que tener presente que lo que ofrezca bien a sus lectores con el ánimo de que crezcan como lectores o bien a sus clientes si se trata de un librero, pues tiene que hacerse de una forma meditada y no arbitraria. También las elecciones pueden llegar o hacernos llegar más allá de los límites físicos del entorno en el que estemos trabajando, de una escuela, de una biblioteca o lo que sea y, pues por ejemplo, complementar la actividad de otros entornos culturales como puedan ser museos, salas expositivas, incluso también de lugares deportivos, ¿no? De cualquiera que se nos ocurra, Una piscina, etcétera. Pues son todos entornos que se prestan a lo mejor pues a hacer llegar una selección que pueda tener que ver con una temática específica de una exposición, que pueda tener que ver con una temática específica de ese entorno si, por ejemplo, nos estamos refiriendo a un entorno deportivo, etcétera, pues, pues a lo mejor puede ser un pretexto fantástico pues para hacer llegar a esa selección y para que la gente pues lo que tiene que ver con esa temática concreta que es de su interés porque por eso vas a la piscina donde te gusta practicar la natación, ¿vale? Pues para que te llegue esa selección, con lo cual pues es interesante. Otros entornos, ¿no? Pues a lo mejor, por ejemplo, en este caso tenemos una consulta que también es un lugar que se presta a lo mejor a la lectura, ¿no? Por el silencio que normalmente se espera en este tipo de sitios porque también puede ser una distracción para la persona que está esperando o para el niño que está esperando en vez de traer una consulta, ¿no? Que evite que se genere ese clima de nervios. ¿Cómo serán en estos casos las lecturas? Pues no pueden ser muy largas porque el usuario pues no tiene, va a estar allí un ratito, bueno, depende de la consulta, ¿no? Pero lo normal es que esté allí un ratito relativamente pequeño con el cual pues optaremos por lecturas pues a lo mejor más visuales, más breves, etcétera, ¿vale? No necesariamente porque sean visuales o breves serán para niños pequeños, ¿vale? Puede ser a lo mejor pues un cómic con poco texto o puede ser a lo mejor un álbum para más mayores que pues se preste a lo mejor a estar dentro de ese entorno de recomendación. En el caso de entornos al aire libre pues también tiene sus particularidades, ¿no? Porque a lo mejor no podemos recomendar obras que tengan un tipo de papel muy satinado, parecerá una chorrada pero si te pones a leer una obra de esas características en la playa pues te va a deslumbrar y vas a estar incomodísimo el oído, ¿vale? Con lo cual pues bueno pues son consideraciones y matices que también pues debemos tener. Conquistar por los ojos, ¿vale? Podemos hacer un trabajo conscientudo, maravilloso, conociendo a nuestro lector pero si no le damos, si no hacemos un diseño que resulte atractivo que entre por los ojos, ¿vale? Pues probablemente a lo mejor los contenidos que hemos recomendado o seleccionado por tanto esmero pues no le llega, ¿vale? Estamos en un entorno que es muy... También tenemos que tener presente en este caso dos cosas. Con una parte, ¿en qué entorno vamos a hacer esa difusión de contenidos, ¿vale? ¿Qué tipo de contenidos recibe ya la persona a la que le vamos a dirigir la selección para decidir si queremos ir en línea con esos otros contenidos? Imagínate un entorno en el cual pues se distribuyen muchos folletos, ¿vale? Pues queremos hacer otro folleto o queremos marcar la diferencia y hacer un flyer o hacer un cartel. Pues dependerá un poco si es un entorno en el que están muy habituados a un tipo de formato, son muy receptivos y lo consumen de una forma muy fácil y muy sistemática, perfecto, a lo mejor podemos seguir en la misma línea. Si creemos que el público al que nos dirigimos puede estar un poco ya abrumado por tanto folleto, pues no vamos a hacerle otro folleto porque es que lo van a tirar a la paqueleta, ¿vale? Con lo cual, seguimos en la misma línea de lo que ya hay, marcamos la diferencia, ¿vale? Y tenemos que tener muy presente que nuestra cultura es cada vez más visual, ¿de acuerdo? Cada vez consumimos más contenidos en formato imagen y muy especialmente en formato vídeo, con lo cual pues tenemos que aprovechar las posibilidades que nos brinda la tecnología para enriquecer la selección que hayamos hecho. Muchas veces podremos utilizar la tecnología para enriquecer contenidos en formato impreso, por ejemplo, con una realidad aumentada, podemos coger nuestro folletito con recomendaciones o nuestro listado con recomendaciones o nuestro flyer o nuestro cartel e incorporar realidad aumentada que pues otorgue a la gente que le eche un vistazo acceso a reseñas de las obras en formato vídeo, los book trailers de las obras que estamos recomendadas, que están en YouTube en una gran parte de los casos, opiniones de otros lectores o recomendaciones de otros lectores, etcétera. También podemos contar con las redes sociales para llevar también las propuestas que las lecen que hagamos más allá de los límites físicos en los que estemos trabajando. Entonces, pues redes como Pinterest, Instagram, que son muy visuales, pues nos puede ser un entorno muy interesante para compartir, por ejemplo, las portadas o las caráctulas de los materiales o los iconos de los materiales que estemos recomendando. También YouTube, que bueno, hemos visto fenómenos como el de los book trailers, que ahora está un poquito más retraído, pero que ha tenido unos años de mucho esplendor, ¿vale? Ahora ya en los últimos tiempos se ha hablado mucho de los booktubers, ¿vale? De los chavales que se recomiendan a través de YouTube, lecturas, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues tengamos muy presente que ese tipo de contenidos somos muy receptivos a ese tipo de contenidos en general, valgámonos de ellos, a veces simplemente como un complemento de lo analógico, de lo impreso y en otros casos a lo mejor como el entorno natural en el que queremos que esté nuestra selección, ¿vale? Pero que tengáis muy presente que sea visual, ¿vale? Esas selecciones, esos catálogos con reseñas larguísimas y con una imagen de la carátula, o sea, de tamaño microscópico, pues es difícil que vayan a llegar en general al público con el que estéis trabajando, ¿vale? Y además esto está vinculado con el siguiente puntito, que es la difusión, ¿vale? de protección de las redes sociales en lo que tiene que ver con difusión es inmenso, ¿vale? Y aunque tampoco tenemos que olvidar la importancia que tiene siempre en el tema de la recomendación, aunque le haya hecho un mediador el boca oreja, con lo cual, pues podemos a lo mejor optar por, además de hacer un buen plan de difusión de la selección que hayamos elaborado a través de los canales que podamos tener disponibles, una web, perfiles en redes sociales, tablones de anuncios o lo que quiera que se nos ocurra, aparte de eso, el a lo mejor hacer algún tipo de actividad en torno a esa selección que implique a los lectores, ¿vale? De una forma directa o implicarnos en la propia selección, como os comentaba, que sean ellos a lo mejor los que hagan las reseñas y que nosotros hemos hecho una selección, hemos compartido con ellos la selección que hemos hecho, hemos repartido los libros o los materiales que se han recomendado, les pedimos que los disfruten y que hagan una reseña y es esa reseña la que luego formará parte de esa selección que compartiremos con mucha más gente, ¿de acuerdo? Pero el que ellos tengan un papel protagonista funciona en dos sentidos, porque está muy vinculado a ese boca oreja, a esa recomendación de tú a tú que funciona tan bien y también porque cuando uno se siente protagonista, pues por decirlo de alguna manera, se apropia más de la actividad y en este caso se apropiaría más de la selección, ¿de acuerdo? Entonces, ese organizar actividades complementarias a la selección puede ser muy interesante. También a lo mejor el plantear propuestas que tengan un componente lúdico, ¿vale? O que tengan algún elemento de gamificación, que es un concepto que ahora también se trabaja mucho, ¿vale? El que a través de algún tipo de estrategia pues generemos actividad en torno a esa selección, ¿vale? Pues con un hashtag, a lo mejor en determinada red social o a lo mejor haciendo una, en un momento de una rifa de los materiales que hemos seleccionado, un ejemplo de cada material o de algunos de los materiales o de uno de los materiales entre todos los usuarios o los lectores o la gente que quiera participar que comparta pues información sobre la selección que hemos hecho en las redes sociales, por ejemplo, si le ocurre, ¿vale? Pues eso también tendría que ver con el siguiente puntito que es, pues contribuir a convertir al lector en el mejor gourmet, ¿no? Que al final, pues con todas las, con cualquier selección, sobre todo cuando se hace desde mediador, ¿no? Desde mediador profesional, pues al final un poco el objetivo es que el lector crezca como lector y el incluir como lector, independientemente de que satisfagamos también algunas necesidades básicas que pueda tener, ¿no? Atendiendo a sus grupos, a sus intereses, ¿vale? Con lo cual, pues toda esa actividad de difusión en la cual el ex-participante de forma activa tendrá un impacto positivo. Y, muy importante, punto último, creo que, vamos, he cumplido al dedillo la programación de 45 minutos que me han dado, punto último y fundamental es revisar las críticas gastronómicas, es decir, el hacer un análisis de la tarea de selección que hemos hecho. O sea, no vale con hacernos una selección y colocarla así muy bonita en nuestra estantería y a ver si la pido. Si dentro de los objetivos o dentro de las consecuencias o dentro de los derivados de hacer una selección está el que, por ejemplo, se incrementen los préstamos de sus títulos o de títulos que puedan estar relacionados por la temática, etcétera, etcétera, con las líneas que hemos hecho, pues revisemos una vez que ha pasado determinado tiempo que desean las estadísticas de préstamo que hemos tenido. ¿Ha tenido algún impacto o no ha tenido ninguno? Porque si no ha tenido ninguno, algo falla, ¿vale? Entonces, no lo habremos dinamizado bien, eso partiendo que hayamos hecho ese planteamiento que hemos visto de elaborado, meditado y nada arbitrario, ¿vale? Pues no lo hemos definido bien, no ha llegado, hay que hacer alguna actividad complementaria, porque al final son trabajos muy costosos, lo veíamos al principio que sonaba todo como muy pomposo de cómo tengo que hacer una selección, madre mía, todo lo que tengo que tener en cuenta. Si hacemos esa inversión de esfuerzo, toda esa inversión de tiempo, busquemos el sacarlo de rentabilidad, ¿vale? Porque muchas veces nos movemos un poco por la inercia, de ahí voy a hacer una selección, voy a organizar un centro de interés, voy a colocar un panel de novedades, voy a hacer, pues yo qué sé, pues estas u otras propuestas y nos guiamos un poco por la intuición, por la motivación o por el interés que nos pueda plantear determinada, ¿sabes? Hacer determinada actividad en este caso de selección y luego pues nos olvidamos un poco de medir los resultados que hemos tenido y eso es muy importante porque de los resultados que obtengamos sacaremos muchísimos aprendizajes para la próxima selección y veremos que a lo mejor pues en un determinado caso pues los contenidos para público, imagínate, si es una guía para distintas edades, pues para primeras edades ha funcionado fenomenal y se han prestado muchísimo los materiales pero no ha llegado al adolescente, pues a lo mejor eso nos sirve para tomar determinadas decisiones en relación con la próxima selección y decir, oye, pues hay que hacerlas separadas, a los adolescentes hay que dedicarles una selección aparte por este otro canal, por este otro, etcétera. Ha funcionado el formato impreso si es que lo hemos hecho en formato impreso, ha funcionado el contenido digital, la gente ha entrado, ha visto los vídeos en YouTube con las recomendaciones de los usuarios o ha visto los trailers, ha hecho comentarios, etcétera, los ha compartido, si estamos hablando de redes sociales, ¿vale? Con lo cual el medir el impacto que ha tenido la actividad pues es... y creo que por esto yo termino y ahora pues si os parece pues podemos revisar alguna de las preguntas que os he dicho. Muchas gracias, Elisa. Por ahora la única pregunta que han dejado en el chat es la que hacía Maite Navarro al principio que preguntaba que qué pasa cuando hacemos una selección demasiado amplia y luego especificaba que es que es su hermano, quería publicar un libro sobre filología pero era demasiado amplio. Creo que Maite sigue por aquí en el chat si quieres o española un poco más. Sí, es que me... A ver, pero muy amplia ¿por qué? O sea, quiero decir, ¿qué problema hay con la amplitud? Maite, a ver si me aclaro porque es un problema de extensión de la publicación que quiere hacer, es un problema de... O sea, quiero decir, porque en un trabajo como el que estás planteando entiendo que si el profesional que está haciendo o el investigador que está haciendo esa selección tiene que hacer una selección muy amplia de fuentes bibliográficas con las que va a trabajar, pues es que son las que son. O sea, si responden, por decirlo de alguna manera, al interés que se ha marcado, pues son las que son. Entonces, no sé por qué se plantea la duda de si era un libro demasiado amplio, ¿vale? Y las editoriales no querían convertirse. Vale, o sea, tiene que ver un poco con la extensión y con la edición. Claro, es que, hombre, pues yo creo que aquí, más que en ningún caso, aquí se plantean dos opciones. O que se revisen los criterios de selección de tal manera que se establezcan unos parámetros de selección que acoten la selección, ¿vale? Pues imagínate, en un momento dado, a lo mejor fecha de publicación. Pues esa selección solo atiende a obras publicadas en los últimos seis años. Y punto. ¿Vale? Se me ocurre que esa posibilidad u otros parámetros u otros criterios, a lo mejor, pues solo se incluyen obras publicadas en España en castellano y se excluyen las obras en inglés o lo que sea. ¿De acuerdo? Se me ocurre eso o se me ocurre que se genere un entorno web en el cual se vierta o se redirija, ¿no? Que se aproveche el potencial que tienen las nuevas tecnologías para para ese escaparate bibliográfico. Hay mucha gente, por ejemplo, que este tipo de trabajo en Scupid pues lo gestiona muy bien y lo utiliza muchísimo. Puede ser también un escaparate tanto para el autor como, ¿sabes? Como generar, por decirlo de alguna manera, una identidad digital importante en relación con determinado tema si comparte muchos recursos bibliográficos en web. y en el libro correspondiente pues hay una pequeña muestra y luego pues insta al público a que se dirija para una selección o para una bibliografía más ampliada a una página web o a un perfil de redes sociales o a alguna otra. Muchas gracias, Elisa. Yo creo que ha quedado claro, ¿verdad? Sí. Entonces, si tenéis alguna pregunta más para Elisa antes de finalizar la clase, Sí, la verdad, sí, la verdad es que ese es un problema. A mí me incomoda bastante y yo soy de las que apuesto por selecciones muy pequeñitas. Yo lo comento y pongo un ejemplo que me resulta pues muy cómodo, ¿no? Que a nadie sorprende que es donde viven los monstruos. Yo sí tengo que hacer actividades de trabajo con la lectura, de promoción cultural, etc, etc, prefiero tener en mis manos donde viven los monstruos y nada más a tener una librería como la que puedo tener aquí detrás sin saber lo que tengo y seleccionado de forma totalmente arbitraria y totalmente absurda, ¿vale? Entonces, también os decía un poco la importancia que tiene muchas veces el que hagamos ese análisis de la edición precisamente por eso, porque determinadas ediciones y muy especialmente en el ámbito infantil, pero también pasa en otros ámbitos, ¿vale? Cada vez hay más libros digitales, cada vez hay más contenido digital y hay cierta tendencia en el sector editorial a generar mucho libro-objeto, ¿vale? Muchas ediciones muy especiales, muy bonitas, con muchas fotos, muy grandes, con mucha tapa, con papel, con mucho gramaje, etcétera, y todo eso encarece muchísimo el producto y tenemos que ser los mediadores los que, por decirlo de alguna manera, penalicemos en el buen sentido las obras en las cuales te incurren esos gastos y es innecesario, porque cuando realmente es necesario, es decir, no podemos a lo mejor tener, ahora ya las obras de consulta no se utilizan, pero bueno, pongamos por caso, para no detenerme pensando en más ejemplos, una obra de consulta en un papel lucho, super finito, porque se trata de una obra de consulta que presumiblemente va a consultar mucha gente, con lo cual se nos estropearía los cuatro días o un Atlas, porque son, ya os digo, productos que están en receso, pero para a lo mejor determinado libro de divulgación, pues premiemos o apostemos por ediciones acordes al contenido y que no incurran en gastos innecesariamente, pero sí que es cierto que muchas veces pues ese tipo de hándicap pues están ahí. Yo en estos casos también me gusta mucho instar a la gente a que se involucre más con los contenidos digitales. Hay muchísimos contenidos digitales de interés, hay muchísimas obras libres de derechos en internet, tanto clásicos como obras de autores que a lo mejor se autopublican, aplicaciones o contenidos en formato app que libros app que tienen un precio muy por debajo de lo que puede tener un libro, bueno, pues todo eso está ahí y son recursos con los cuales a lo mejor en determinado caso podemos contar e intentar trabajar con ellos más que con a lo mejor pues unos fondos que no, puedo decirlo de alguna manera, tienen el nivel que nosotros consideramos que deben tener para obtener los resultados satisfactores en las actividades que programan. Pero bueno, el problema está ahí. Yo quería hacerte la pregunta que te comentaba en el chat que si en las vías de lectura, las selecciones de lectura admiten publicaciones antiguas entre comillas con nuevas es mejor seguir una uniformidad en cuanto a fechas. Y ahí tiene mucho que ver el contexto. Si estamos haciendo una selección por ejemplo de fondos de un catálogo de una biblioteca para nuestros usuarios es absolutamente independiente. Podemos incorporar libros antiguos y libros nuevos porque el usuario va a encontrar esos fondos en nuestro catálogo con lo cual vamos a poder atender a la demanda que nos ha dado. Ahora bien, si esa selección va a llegar más allá y va a llegar a la calle pues entonces tendremos que tener mucho cuidado con las obras antiguas porque puede que un lector se interese por la recomendación que le hemos hecho y no la encuentre en la librería. ¿Vale? Entonces, normalmente, además, ahora ya ha habido un poco de farón en el tema de producción de contenidos infantiles pero ha habido unos años de boom en los cuales novedades, novedades, novedades y había muchas obras maravillosas que no encontrabas nunca por ningún lado. Luego sí que es cierto que ha habido muchas editoriales que han apostado por reediciones de clásicos y obras maravillosas con lo cual si creemos que la selección que vamos a hacer va a llegar más allá de los muros de nuestros muros y de los fondos o de los contenidos que nosotros podemos hacer llegar al lector pues entonces seamos precavidos comprobemos que todavía eso está disponible en librerías que está disponible en catálogo porque si no pues puede no responder a las expectativas entonces sería mejor apostar por pues a lo mejor por obras que estén publicadas en los últimos cinco o seis años como dicho. Si he trabajado con animación de diez a catorce años y qué libros te dieron mejor resultado eso es pregunta de Samen bueno pues no sabría decirte o sea muchísimos muchísimos yo no he trabajado nunca directamente con niños yo he trabajado en la fundación pero hacía más tareas de coordinación ¿vale? entonces tengo más pues la experiencia que tenía mi equipo de compañeros que eran los que trabajaban directamente con niños pero desde clásicos como un Roald Dahl que han mencionado antes que llega perfectamente al público lector de ahora hasta a lo mejor obras pues más novedosas pero también es una oferta de edad bastante amplia ¿vale? diez, catorce yo diría que a lo mejor para diez, once años pueden llegar una serie de títulos que en su momento pues yo no sé ha sido mucho la fantasía también la aventura las historias de aventura de fantasía ¿vale? y luego quizá a partir de los doce años aunque sí que es cierto que los doce trece años son una edad de transición en la que los niños pueden estar o muy aliñados con lo cual se identifican más con los once años o ya como muy adelantados con lo cual se identifican más los catorce pero son como una edad por decirlo de alguna manera un poco ahí de transición ¿vale? pero que se unirán a uno u otro bloque y los catorce pues en principio ya son chavales que se pueden enfrentar a todo tipo de lecturas luego sí que es cierto depende un poco del bagaje lector que puedan tener pero podemos perfectamente ofrecerles desde obras de la literatura juvenil pues muy típicas o autores muy consolidados como puede ser un Jordi Sierra y Fabra hasta novelas pues de público adulto que les puedan llegar perfectamente libros con títulos no te sé decir así o sea a bote pronto no te sé decir veo aquí más cositas no sé si se me escapó a ver pero a lo mejor no lo que ya tenemos sí lo que comentaba que dice lo de no solo material nuevo perfectamente claro es que es lo que os estaba comentando Miguel Ángel creo que pregunta que depende un poco de donde lo vayamos a dirigir lo que sí que tenemos es que cumplir con las expectativas de la gente a la que se lo vayamos a dirigir entonces si lo que queremos es que hacer accesibles esas lecturas y se las vamos a ofrecer a un público que las va a tener a su disposición por ejemplo en la biblioteca o en la escuela perfecto entonces ofrezcamos a él lo que nos apetezca si estamos hablando de un público que va más allá un poco de esos límites físicos y que si se interesa por esa selección va a irse a una librería por ejemplo o a una tienda en internet pues entonces tenemos que tener presente que estén allí porque es que si no no nos valdrá de poco podrá tenerse o sea muchas veces pues eso recopilaciones temáticas y tal puede tener interés desde un punto de vista documental para el profesional pero no tanto a efectos prácticos del lector directamente Dale Gaiman sí claro es maravilloso Dale Gaiman es que claro cada título cada título es un mundo luego también depende muchas veces del acercamiento que hagamos aquí ya viene más tendría más que ver no tanto con la selección sino con la promoción de la lectura muchas veces a lo mejor hay un título que bueno o si solo pues no dice nada y si hace una mediación adecuada yo me acuerdo que había un álbum muy bueno que creo que se llamaba El secreto que era muy pequeñito y era creo si no recuerdo mal un ratón que conseguía un fruto o algo así y lo enterraba y entonces al final se convertía en un secreto a voces porque iba creciendo un árbol y no quería contarle a nadie que había encontrado ese fruto pero al final me acuerdo que la primera vez que hicimos esa recomendación los padres nos decían bueno es que este libro tan caro para el poco texto que incluye es que no nos parece y sin embargo claro nosotros nos quedamos alucinados pero entendíamos su razonamiento o sea es que estoy pagando por un moñigote de ratón y un árbol pues yo que sé de aquella a lo mejor pues próximo a los 20 euros pues no lo veían compensado sin embargo cuando hicimos la actividad de dinamización y de trabajo con esa lectura pues se convirtió ya en una obra imprescindible su biblioteca familiar con lo cual ya ahí entraríamos un poco en lo que puede ser el terreno de la promoción y de la dinamización y lo que comenta Begoña que los álbumes ahora ya más que nunca pues llegan a todas las edades ha habido hace unos años pues quizá yo que sé 10, 8 años que sí que es cierto que los álbumes eran como un producto que se asociaba siempre a la infancia luego empezaron a producirse algunos álbumes que cuando los analizabas veías que eran excesivamente complejos o tocaban temas de una forma que no la veías muy adecuada para un público más infantil pero sí para un público más juvenil hasta el punto de que bueno pues hay muchos adultos que reciben los álbumes pues yo que sé un Selma de Jutta Bauer que yo es uno de los libros que he regalado a todos mis amigos adultos que les llegan perfectamente Una reina de los colores los libros de Jimmy Liao por ejemplo los cómics o los álbumes de Jimmy Liao que son propuestas que llegan a cualquier edad y yo creo que ahora ya no hay tantos tabús y hay tantas trabas como hubo en un momento en el cual pues a lo mejor un lector adolescente veía ese tipo de lecturas para niños para muy infantiles porque eso ya está superado afortunadamente No sé si queréis que hagamos alguna pregunta más y si no yo creo que lo podemos dejar aquí la verdad es que tanto tanto la charla de la selección de lecturas como el apartado de preguntas ha sido superinteresante yo estoy muy satisfecha yo creo que vosotros también por el interés que veo que estáis poniendo o sea que encantada Elisa muchísimas gracias por tu tiempo y tus conocimientos y bueno mañana colgaremos en nuestro blog en socialbindo.com un post con un enlace a la grabación de esta clase y dejaremos también un enlace a la presentación Si queréis poneros en contacto con ella y dentro de dos miércoles volvemos a socialbindo hablando sobre Wikipedia Entonces estáis invitados como esta clase también será gratis y sois bienvenidos Muchísimas gracias a todos Gracias Hasta pronto Hasta pronto